Ritual para encontrar un trabajo. Necesitamos una moneda, una vela dorada, verde o color blanco. Necesitamos un incienso de canela. En un espacio tranquilo donde el ruido no interrumpa, te vas a sentar en la posición más cómoda que encuentres. Vas a encender la vela junto con el incienso y los vas a ubicar de tal forma que la cera que emane caiga directamente en la moneda que colocaremos ahí. Al notar que la vela se ha consumido por completo, lo que harás será tomar la moneda que está cubierta de cera y recitarás las siguientes palabras. De esta moneda renuevo la cera y también los obstáculos en mi camino para que mi trabajo que quiero y el dinero que necesito lleguen a mí. La moneda la vas a guardar y la vela la vas a tirar directamente a la basura. Ritual para descansar la mente. Necesitamos agua de lluvia, lavanda, manzanilla y una pizca de albahaca. Vamos a calentar el agua de lluvia en la estufa. Una vez hirviendo vamos a agregar la lavanda, la manzanilla, la albahaca sueltas. Vamos a hervir y revuelva en sentido horario, es decir, en sentido a las manecillas del reloj. Deje que el agua hierva para que el vapor infunda la habitación y se aspire. Use el vapor para limpiar la habitación que te rodea toda la casa y después desechas las hierbas usadas. Espero que estos rituales sean de gran utilidad para todos.